Cumplían 172 años de aniversario y no tuvieron mejor idea que armar toda una fiesta con castillones y música a alto volumen en los exteriores del Hospital El Carmen, sin respetar a los pacientes entre mujeres y niños. Realmente hoy es lunes, es 11 de la noche y acá afuera del Hospital El Carmen no sé qué están celebrando los médicos, las enfermeras, que me parece ilógico porque como sabemos es de maternidad y de niños, hay niños enfermos, mañana es colegio y yo no sé cómo el municipio puede dar permiso para esta actividad hoy día. El director general del Hospital Regional Docente Materno Infantil El Carmen, el doctor Edgar Arana Wincho, minimizó las quejas en diversos medios sobre este evento, asegurando que hubo atención y solo fue por una hora y media. Nada tenía que ver eso de la persona que está trabajando con los pacientes, bien acelerado. Ayer por ejemplo en la radio escuché que se ha dado consulta externa, totalmente intenso. Se ha trabajado en la mañana, se ha trabajado en la tarde, igual. ¿Voltea hacia acá ya? Absolutamente para nada. ¿Hasta acá voltea por favor? No se supone. ¿Qué está contra luz? No se supone. Nada, se supone. ¿Y cuánto, en cuanto a la, los cotones, los que, la celebración que hicieron previo a esta serenata antes de ayer? ¿Tenían permiso ustedes para realizar? Pero fui a pesar de que en el interior hay pacientes, bebés recién nacidos, necesarios antes. Esa es una hora y media. Pero aún así se generaba la puya, ¿no? Claro, un poco de la puya, ¿no? ¿Ustedes con los cumpleaños de PSEC? Ayer se acercaron las enfermeras también y regresaron en la noche. Claro, no, quiere ver. Nosotros desde ya podemos decirle feliz día, ¿no? Feliz aniversario, ¿no? Por unos años que está cumpliendo, de trabajo. Pero a veces, esas celebraciones a veces se tienen que completar todos. Porque estamos en un lugar en el cual requiere, ¿no? Un poco de silencio, requiere tranquilidad. Sin embargo, este evento se habría realizado desde las 7 y 30 de la noche hasta las 12 y 30. Como lo confirma el gerente de desarrollo de Huancayo y la propia transmisión en vivo de la página de Facebook del Hospital Regional Docente Materno Infantil El Carmen. No solo eso, se obstaculizó la vía de ingreso de emergencia, lo que podría haber desencadenado en una tragedia para alguien que requería de los servicios en ese momento. Un saludo especial a todos, el personal que labora en el hospital. y y en aproximadamente las siete de la noche que me disponieron a la casa siete siete y media yo tome conocimiento porque una de las regidores me llamó y me dijo cómo es que han autorizado una carpa al costado del hospital carro me ha personado y definitivamente la perdonó de la carne me apersoné y efectivamente había una carpa con una huella considerable entonces y se solicite las autorizaciones y si tenían autorización la gerencia de transportes había dado autorización no mi gerencia entonces éste le dije que no era no era posible que hay como ya se había dado autorización lo único que le pedía al director es que bajen el volumen en todo lo en todo lo posible y que termina lo más pronto para que no estén perjudicados los que están hospitalizados pues eso es no he podido hacer nada más se espera mayor coherencia al realizar este tipo de fiestas que bien se puede realizar en un local aparte o en campo deportivo puesto que los deportes también se realizaron en el interior del hospital generando molestias por el ruido todo ¡Gracias!